Hola, hola, soy Omar Man y hoy les voy a enseñar cómo hacer la preparación del heist de Cayo Perico ocupando el Kosatsuka como el vehículo para llegar a la isla. A mí me gusta un montón el Kosatsuka porque para poder hacer el Elite es la manera más rápida para llegar a Cayo Perico. La otra cosa buenísima del Kosatsuka es que te permite llegar rápido a cualquier punto de la isla por afuera y luego una vez estás ahí puedes manejarlo como que fuera cualquier vehículo del Grand Theft Auto para llegar rápidamente a donde están los malos y es divertido también porque se puede sumergir hace un montón de cosas bien bonitas el Kosatsuka pero en este caso yo lo que necesito es acercarme un montón a donde están los helicópteros y los barquitos luego ocupo el periscopio y los puedo explotar hay quienes no lo hacen en realidad si no sales a la superficie no es necesario tampoco explotarlos y no molestan mucho si no estás muy cerca de la superficie pero yo sí me acerco me pongo casi encima de la mancha amarilla y luego voy a ponerme el Scuba Gear que no es aquí sino que en el siguiente aquí y una vez te lo pones ya puedes salir por los Moon Pools este submarino yo solamente lo tengo para hacer el Cayo Perico Heist rápido así que no tengo ninguno de los vehículos pero aquí normalmente se pone la visa del Stromberg o el Toreador yo no tengo ninguno de esos pero te da la opción de poder salir con el traje de buzo y llegar rápidamente a donde está el submarino de Meriwether y ahí ya puedes entrar ya una vez estás adentro escoges el arma que más te gusta y a matarlos de todos hasta encontrar el hasta encontrar el decodificador este que ocupa el Scrambler para el sonar yo ya sé a dónde están todos así que a alguien solo los voy matando casi que ni me pongo la armadura ni nada a veces toca buscar por todo el submarino a donde está el decodificador así que de una vez vaya encontrando malos los voy matando si tú entras así a un lugar y empiezas a disparar rápidamente hacen esa acción como de flinch y no te disparan te dan chance de poderlos matar y en este caso tuvimos un montón de suerte porque aquí justo aquí estaba el decodificador y tan pronto agarras el decodificador ya puedes salir el submarino a veces toca buscarlo por todos lados pero hoy tuvimos un montón de suerte que estaba en el primer lugar así que esa es la forma rápida ah bueno todavía falta una cosita más extra cuando sales de acá no tienes que salir a la superficie si sales a la superficie te atacan los helicópteros de los malos así que la forma más rápida es ir de nuevo a la panza a la parte central de tu propio submarino y ahí te va a activar la opción de entrar por el moon pool así que nunca sales a la superficie y es la manera más rápida así que yo soy Omar Man y gracias por ver esta How To un saludo